¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Más, si te acercas un poquito más me meterá en ti Más, si te sueño más ya no podré dormir Nunca jamás es así Susurrándome todo Y mi habitación se hará de ver el agua del mar Verde que me pierde Ay, 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 mas, si más, si más te quiero Quiereme Tú mucho más Más y más Dentro de mí entrarás Tú más y más Tú más y más Soy yo No sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrí Voy por la vida Pidiendo de un amor De suicida Sí 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 Y no sufrí Y no sufrí Dentro de mí Dentro de mí entrarás Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí y entrar a todo tu más y más tu más y más y tu más y más 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 tu más y más